Bueno, iniciamos la información deportiva en CNS Noticias Mediodía en compañía de nuestro campeón Ricardo Legarda, uno de los exponentes máximos que tiene el deporte olímpico del boxeo en el territorio nariñense. Estuvo presente recientemente en la hermana de Pública del Ecuador, buenos resultados. Y hagamos el balance al respecto aquí en pleno entreno, mi querido Ricardo, bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muy contento nuevamente de estar aquí. Bueno, a hablar al respecto de lo que fue la participación en el Ecuador, se sabe que hubieron varias provincias del Ecuador y unas cuantas del Perú. Bueno, cuando gracias a Dios se llevó la nueva escuela que está formando la Liga de Boxeo. Y bueno, logrando así la victoria y varios títulos en este torneo. Qué bueno, qué bueno. Ricardo, buenas noticias para el deporte del boxeo, para nuestro departamento. Vamos a iniciar la información hablando del atletismo y lo que fue la excelente presentación y la rama femenina de la deportista Lina Marixa Pantoja, la toquerreña, que pues se constituye la principal carta de Nariño para los compromisos en el deporte rey a nivel colombiano. La deportista nariñense Lina Marixa Pantoja se asó con el subtítulo de la carrera atlética San Juan de Pasto 2017, en una excelente presentación ratificando sus condiciones y perfilándose como una de las mejores cartas de Nariño a nivel nacional. Así es, el pasado fin de semana competí en la carrera San Juan de Pasto. Los resultados fueron muy buenos, fueron una carrera muy rápida. Competimos entre las mejores del Ecuador, las mejores de Colombia, estuvo incluso Erika Abril. Hay que resaltar que Lina Marixa se ratifica como una de las promesas a nivel del atletismo colombiano y estará presente en las diferentes contiendas y competencias de esta segunda parte del calendario 2017. En el mes de junio, a principios del mes de junio, el 10 y el 11 estuve en el Campeonato Nacional de Mayores. Este año no hay la oportunidad de correr en mi categoría, que es la categoría SU-23. Estuvimos en el Campeonato de Mayores, corrí tanto en los 10.000 como en los 5.000 metros. En los 10.000 hice nueva marca personal, la superé con un minuto 26 segundos. La deportista Lina Marixa Mantoja ha cambiado de categoría en la parte competitiva. Después de trasegar en lo concerniente a la categoría juvenil, ahora hace parte de la categoría SU-23 y mayores. Desde el anterior año ya estoy en la categoría SU-23, soy campeona nacional en los 5.000 y 10.000 metros. El SU-23 es cada dos años, este año no hubo, por tal razón corrimos en el Campeonato Nacional de Mayores. Ahora, el próximo jueves viajaremos al Grand Prix en la ciudad de Cali para saber si también se podrá hacer marca personal en los 5.000 metros. Importante ritos a nivel competitivo tendrá la deportista sureña en esta recta final de la temporada 2017. Bueno, ¿qué viene Ricardo? Compromisos a nivel federativo para nuestros pugiles. Bueno, por el momento ya la próxima semana, el 2 de julio, ya tengo nuevamente la convocatoria, así que estaré desplazándome a Bogotá para iniciar nuevamente mi entrenamiento. Y bueno, con miras a lo que se viene, que son Juegos Bolivarianos, tuve la oportunidad de estar en la Serie Mundial, logramos quedar terceros a nivel mundial, muy contento por la participación y bueno, a seguir trabajando para lo que viene, que son Juegos Bolivarianos. Qué bueno, qué bueno. Entonces vamos a seguir haciendo referencia al deporte aficionado y uno de los retos también a nivel de Nariño, que tendrá compromiso en el mes de agosto, será la válida mundial de Supermoto, que coordina con familiar de Nariño y la Federación Colombiana de este deporte. Y avanza positivamente la coordinación de la válida Supermotar, que se cumplirá el mes de agosto en el territorio nariñense. La organización en cabeza de con familiar de Nariño ha ratificado que las principales federaciones internacionales estarán presentes en esta competencia en nuestro país. Sí es dando alcance a la promoción de los deportes en el departamento de Nariño. Usted bien sabe que en el mes de agosto se va a desarrollar la válida del mundial de Supermoto, así que en ese sentido cordialmente invitados a todo el departamento de Nariño, a todo Colombia y a nivel mundial. Usted sabe que es un evento de gran importancia a nivel internacional. Hasta el momento se ha confirmado la presencia de los mejores pilotos de los cinco continentes y de igual manera los máximos representantes de esta categoría a nivel colombiano. Por supuesto que sí, es más, sobra decirlo y estando aquí en Samaniego, uno de los pilotos que va a representar al departamento de Nariño es Rigo Salazar, a quien con familiar de Nariño lo está patrocinando en el mundial de Supermoto. Esperemos que le vaya muy bien en esta válida. La organización tiene previsto todo lo concerniente a las garantías y comodidades para que los pilotos se lleven a un excelente concepto del territorio nariñense. Somos apasionados del deporte con el doctor Luis Carlos Coral Rosero, el doctor Gustavo Rojas, mi persona, tanto en el ciclomontañismo, el enduro, deportes a motor, con el doctor Luis Carlos, usted lo conoce muy bien, y sobre todo impulsando estas prácticas para el beneficio de nuestro departamento. Decía la invitación para que los seguidores de la velocidad y el vértigo se congreguen masivamente los días 5 y 6 de agosto en el cartódromo ubicado en Confamiliar Chachagüí. Bueno, y las expectativas para unirse al Combinado Patrio y afrontar retos de carácter internacional. Bueno, afortunadamente tenemos las expectativas muy altas. Se sabe que estoy primero en el ranking nacional, así que voy por encima del mismo representante de Bogotá. Toca trabajo muy fuerte, sabe que es un representante muy fuerte, bueno. Y para este juego de bolivarianos la clasificación es aquí en Pasto. Voy a estar en casa, voy a estar en localía. Bueno, contando con el apoyo de todos y vamos a lograr esta medalla de oro. Se llama mucho sucesito Ricardo y felicitaciones. Buena campaña con lo consiguiente de nuestros pugiliches. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien, el campeón Ricardo Legarda aquí en la información deportiva de CNC Noticias. En términos deportes, ustedes quedan con más información.